Vuelve a sonar Don Iván Levic para el Real Madrid y aquí un servidor va a dar sus pros y sus contras sobre su posible fichaje. ¡Vamos a darle! Buenas a todos, aquí Guille Guélez opinando. Bienvenidos a un nuevo vídeo, lo que suelo decir. Suscribíos, dadle a la campanita. Si no estáis suscritos, pues muy mal, porque eso me está haciendo daño. Así que suscríbete, venga, que es gratis. Estoy aquí en la casa de charlas de fútbol, que ya sabéis que es el otro canal en el que estoy. No sabría definir si con charlas de fútbol juego con la selección o con mi club. Y aquí juego con la selección o con mi club. Bueno, da igual. El tema es que vuelve a sonar Don Iván Levic para el Real Madrid, según publica el diario Marca. Pues sería una de las opciones que más estaba garajando el conjunto blanco, ya que se va a cerrar el mercado de la Premier League. El fichaje de Pulpo Jueva se puede complicar y las pretensiones económicas están demasiado elevadas como para que el Real Madrid quiera hacer ese dispenio económico. Por lo cual, Don Iván Levic es un futbolista que se pone a tiro en cuanto a precio, condiciones, estilo. Y aquí vamos a analizar un poquito sus pros y sus contras. Lo que siempre digo, yo no suelo hablar de noticias porque creo que para eso hay mejores canales. Aquí os dejo dos canales que son bastante buenos, como son los de David de las Heras e Iñaki de Ayan Madridista. Y aquí vamos a hacer un poco más de opinión, un poco más de análisis. Opinión entre todos, que sea un debate sano. Vamos a empezar por los pros. No voy a ir pros y contras, no. Por los pros. El primero de todos es que creo que se ajusta al nuevo sistema de Zinedine Zidane como nadie. Ahora Zinedine Zidane está practicando como un 4-2-3-1, está jugando con tres media puntas. Y recordemos que el Ajax de Ten Hag de la pasada temporada jugaba con tres media puntas y con un doble pivote. Y Don Iván Levic jugaba detrás del delantero o de nueve. Entonces, bueno, también se movía con esos cuatro hombres ofensivos como quería y ocupaba espacios para que pudiera liberar a sus compañeros. Pero bueno, a fin de cuentas jugaba en ese sistema y está más que amoldado. Es un juego mucho más vertical, mucho más dinámico. Y eso a Don Iván Levic, yo pensaba que al ser un futbolista un poquito más robusto, un poquito más alto, le iba a costar, ¿no? Porque iba a ser más tosco. Pero todo lo contrario, se ha destapado como un jugador hábil, más que hábil e inteligente. Y esa inteligencia le da la posibilidad de ir más rápido en cuanto a los movimientos o prever dónde va a caer la pelota o dónde se van a mover sus compañeros. Creo que Don Iván Levic puede venir muy bien a la hora de ser ese engranaje para el Real Madrid. A raíz de lo que he dicho del sistema, también la versatilidad. Pues si Zinedine en el día de mañana quiere cambiar de sistema, Don Iván Levic no creo que sufra mucho. Porque le hemos visto de punta, de segundo delantero, de interior, incluso en la base, en el pivote. Es un jugador que, dada su calidad técnica en el pase, en los movimientos, un jugador que ve muy bien el espacio, que tira muy buenas líneas, pues se puede amoldar muy bien. Sí que es cierto que a mí me gusta más Don Iván Levic cuando tiene más llegadas. Es decir, si le pones más en la base creo que sufriría o creo que no veríamos todo su potencial. Pero ahí tienes un filón, un jugador versátil. Siempre lo digo, a mi modo de ver, los jugadores que te pueden bailar en diferentes posiciones son más que útiles. Entonces, para cualquier equipo y más en el Real Madrid, que muchas veces te genera dudas en cuanto a un futbolista si está bien posicionado o en cuanto a lesiones. Porque en numerosas ocasiones le ha pasado el Real Madrid que ha tenido que parchear con futbolistas que a lo mejor no estaban amoldados a esa posición. Quizás no lo veo tanto como un hombre escorado a banda. Porque lo que he dicho es, a pesar de que me parece un jugador hábil, no es rápido, no es tan veloz como otros. Entonces, ahí perdería bastante protagonismo. En este caso, yo le veo más en zonas interiores o en el frente de ataque. Bueno, uno de los pros que es el más evidente y por el cual yo creo que la operación podría ser mucho mejor que la de Pogba en cuanto a este punto, es el precio. El precio no cabe duda que una cosa es pagar 160-180 millones, que es lo que se está hablando por Pogba, o más de 100 millones. Y otra la operación que se estima que son en torno a 60-70 millones. Que aún así, dices, ¿Dónde vale ese dinero? Pues seguramente no, en otra época valdría muchísimo menos dinero. Pero el mercado está como está y también es cierto que él viene de hacer una gran temporada con el Ajax y de ser un jugador muy relevante en esta competición, en la Champions League. Entonces, creo que finalmente el precio está justificado en ese aspecto. No obstante, al Real Madrid siempre se le va a poner un plus en el precio. Es así. Yo creo que tanto Florentino Pérez como la casa lo lleva siempre en cuenta, que tiene, por así decirlo, como una comisión añadida. Pero bueno, creo que Don Iván de Víctor, en cuanto a precio, es una muy buena operación. Pues bueno, también estamos hablando de un jugador joven de 22 años, que tiene muchísimo margen de mejora, que tiene ambición, que tiene ganas. Y esa ilusión le viene muy bien al Real Madrid. Aparte, no creo que haya sido un jugador que ya nos lo ha dado todo, que tiene muchísimas cosas que demostrar, que definirse en diferentes posiciones. Que esa versatilidad de la que hablábamos antes, pues bueno, es un recurso que tiene el jugador, pero aún así creo que tiene que definirse en una posición. Esa juventud que está dentro de la política que lleva a cabo el Real Madrid, de fichar jugadores jóvenes con muchísima proyección. Y que en un futuro le den bastantes réditos y que sobre todo rejuvenezcan esta plantilla. Pues creo que es uno de sus filones y lo pongo como pro. Bueno, vamos un poco con los contras, que son tres. El tema de la exigencia del proyecto. Creo que el Real Madrid está en un punto en el que necesita jugadores que asuman responsabilidades. Y que cuando vengan épocas de vacas flacas, como están ocurriendo ahora en pretemporada, cojan las riendas del equipo y sepan tirar hacia la lente o pongan la cara cuando vengan maldadas. Y en este caso Don Iván Demick, pues a lo mejor, al ser un jugador que sí que es bueno, que ha destacado esta temporada, pues no tiene ese carisma o esa presencia que podría tener un cuerpo va. Y la exigencia del proyecto a veces se ha comido a jugadores. Se han cortado progresiones porque no se ha estimado muy bien ese fichaje. Os he dicho antes que uno de los pros es el sistema, para él, ¿no? Otra de los contras que creo es que el sistema este, concretamente el 4-2-3-1, no está bien definido. O no está bien engrasado. A mí es un jugador que me encanta, pero no sé si el Real Madrid está lo suficientemente engrasado o lo suficientemente mecanizado como para que entre una pieza como Don Iván Demick. Que, lo que he dicho, es un engranaje, es un jugador que facilita o hace mejor al resto de jugadores. Y en ese aspecto no sé si el Real Madrid se encuentra en esa situación. Creo que Zinedine Zidane tiene muchísimas cosas que mejorar, muchísimas dudas que resolver. A ver, Don Iván Demick no sé si es ese futbolista que te va a resolucionar absolutamente todo. Creo que pasa por la defensa, por el doble pivote, por las ayudas de los extremos, pasa por muchísimas cosas. Hacer una inversión de 60 millones cuando a lo mejor la inversión técnica la tienes que hacer en tu propio equipo y mejorar muchísimas cosas, pues esa es mi duda. Y el último punto en contra que pongo es que viene de una competición distinta. Y no con esto estoy minusvalorando a la liga holandesa. Para nada, ni mucho menos. Creo que el ritmo de juego, la velocidad que se imprime, las diferencias tácticas están ahí y la liga Santander está muchísimo más hecha como competición. Entonces, lo que hemos visto de Don Iván Demick en su zenith, quizás pues le cueste adaptarse en ese punto. No obstante, claro, esa irrupción en la Champions League nadie se la esperaba. Pero también creo que se veía beneficiado por un sistema de Ten Hag, por los jugadores que tenía alrededor. En fin de cuentas es complejo medir todo esto porque estamos hablando de demasiados condicionantes. Pero la adaptación es uno de ellos. Bueno, pues estos han sido los pros y los contras de Don Iván Demick, los que yo veo. No obstante, quiero que este jugador pase por otro filtro o quiero analizar mucho mejor a Don Iván Demick porque me estoy viendo bastantes vídeos del futbolista y quiero hacer un análisis un poquito más profundo para vosotros con métricas, con estadísticas y ver los puntos que nos podrían beneficiar dentro del sistema de cine de Inzidán o dentro de lo que puede plantear el Real Madrid. Dejadme en comentarios si os gustaría ver otro vídeo de Don Iván Demick. Supongo que lo subiré a lo largo de esta semana o de lo que resta. Y nada, dejadme en comentarios también qué os parece el fichaje o el posible fichaje de Don Iván Demick por el Real Madrid. Nos vemos en próximos vídeos y hasta la vista madridista. ¡Chao! ¡Chao!